bienvenidos a otro vídeo para el canal el día de hoy chicos vamos a ir a por más bosecitos hoy tenemos que acabar de explorar la lava que aún no la acabamos de explorar y seguramente también vayamos para la parte de arriba también crearemos nuevas mesas que hemos desbloqueado ya que hemos subido de niveles chicos así que si te gusta el vídeo dale like suscríbete y nos vemos en otro chicos disfrutarlo hasta luego chao y bueno que podemos hacer este horno vale podemos hacer este horno chicos ya que es un horno mejorado vale ya en teoría este horno no sé si va a hacer vamos a mirarlo porque no sé si el horno es para cocinar o es para prosperar te lo debes poner la descripción no lingote lo puedes fabricar lingote de metal con él pues es para el vale es para metal o sea que lo tenemos que poner aquí porque aquí es donde salimos de la mina de metal y no lo pondremos a ver qué tal a ver si quema más más rápido usted aquí podemos hacer metal refinado hostia cara nos piden carbón y el carbón se pilla en el volcán tío vale y nos para hacer el refinado necesitas el metal sin quemar vale o sea cara ahora no nos interesa quemar el metal porque tal vez luego nos lo vaya a pedir para para fundirlo tenemos bastante metal igualmente vale vamos a ir a entonces para hacer esta fábrica necesitamos aceite de pal sea que tenemos que ir a matar a un par de de bichitos como por ejemplo los tiburones que tenemos por el desierto que ya los tenemos pipeados vale tengo calor o sea que no me puedo meter mucho vale o sea tenemos que hacerlo desde aquí afuera pero tampoco necesitaba tanto yo creo que la tortuga también nos puede dar aceite de pal pero no nos faltaba mucho nos faltaban dos o tres no no era mucho vale 20 para acá vale entonces nos pide 10 nos pide 10 de aceite de palpes no nos pide tanto en realidad la fábrica de producción en cadena de armas vamos a ver si ya podemos hacer armas más rotas más chetas podemos tener ya una arma automática me muero de ganas ya de tener una maldita arma automática chicos porque la verdad que la pipa llega a cansar un poco vamos a ver si la podemos colocar por aquí porque ya en realidad no no sabía que las mesas de este juego eran tan grandes tío menos mal que me he hecho la base chiquita tal vez a lo mejor podría haber hecho una base tipo edificio en el cual hubiese tenido varias plantas y en esas plantas ir colocando diferentes tachas no tiene nada que ver pero ya no tiene nada que ver este con el con el roder no tiene nada que ver nada vamos hemos hecho esto 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 ya podemos mejorar el ayuntamiento así que vamos a darle qué pasa uno tú fuera v ahí fuera de aquí coño que quiero acceder a mejorar ahí lo tenéis chicos número de bases que se pueden construir ya podremos tener tres os acordáis que os dije que si podíamos tener tres la tercera lo mejor la haría tipo granja pues es una opción luego también subimos un palma ya podremos tener 15 vale yo lo tengo modificado a mi servidor para poder tener hasta 20 pals en casa que aún nos quedan cinco más vale vale construyeron lo mejorado hostia que hemos hecho dos del tirón construir cama vale vale puta madre o sea que podemos meter dos pals entonces no a mira sí 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 vale este es bueno en este tiene bastantes cosas este lo metemos tenemos dos tío voy a es que ahora mismo no sé en qué podría meter porque no tengo ningún pal que digas guau sabes a lo mejor tema eléctrico nivel 3 voy a meter a este y a ver qué tal a ver qué tal lo probaremos a ver qué tal vale mirad chicos os explico vale aquí tenemos que veo que en el en el volcán realmente lo que tenemos son tres bosses gordos vale nivel 49 nivel 45 y nivel 50 vale luego tenemos aquí un dragoncito nivel 23 que no lo tenemos este de aquí y este de aquí tampoco lo tenemos vale así que yo creo que podríamos ir a quitarnos estos tres de aquí que no los tenemos vale y luego estoy viendo que el siguiente nivel me lleva más para la parte de aquí no porque son niveles 44 y tal y cual sabes así que vamos a mirar de quitarnos ya todos los que tenemos por aquí y dejarlos de los de aquí para luego porque me he fijado que los los tres que hay en el en el volcán son muy tochos vale son bastante tochos así que vamos a ver si podemos levear un poco más por aquí que nos quedan tres cien por cien a anubis no lo tenemos tal vez le podríamos dar un traigo y a ver si nos hemos dejado alguno más por aquí vale y así ya solventamos todo el apartado de la zona verde vale y luego ya nos metemos en zona esto es desierto no parece tema rollo desierto vale así que vamos a hacerlo de esta manera chicos y así no nos guiamos vale vamos a matar al rey dragón al lado vale imagino que debe ser de hielo así que le entraremos de una con el de fuego vale y espera que primero entramos sí y luego lo sacamos te callas vamos hostia que grande es colega yo pensaba que era más pequeño me cago en la leche guapo dale sí 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 le hacemos daño en con fuego le hacemos daño el problema es que me viene a mí de de una es tipo dragón en no es tipo hielo pero le estamos haciendo bastante daño eso es bueno no me lo quiero cargar tío a ver si le pega un buen ataque le baja la vida y luego voy yo vale ahora lo metemos yo 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 vale tiramos vale una chavales que grande a la primera loco guay este es guapísimo este bicho eh guay este es este es este pal es la polla eh a ver mira a mí que venga ales descansa charmandes de hielo a ver este pal tiene que ser la polla eh a ver ah pues no es tan tocho lo único que tiene es transporte nivel 3 vale chicos aquí tenemos al águila esta nueva que también es un mini boss ahí lo tenemos vale no me salía el nombre se llama nitewing es nivel 18 yo creo que nos lo comeremos rápido vale porque es un palvo que nos habíamos dejado en el cintero vamos a tirar a este y a ver si lo podemos tamear vale básicamente para que nos dé puntos toma ha bajado y se lo ha comido por tonto vale lo que no quiero ponerme las no voy a recogerlo porque se lo va a zumbar eh no me quiero poner las tochas tío a ver si con las verdes basta vale vale 140 de vida le tiro a la pokeball ya vale para adentro venga vamos para adentro vale puta madre chavales ¿cuánto? 1800 de experiencia huelga de hambre perfecto bajarraco más para la colección eh vale por aquí en teoría tenemos a un tiburón gordito mira un mamut ¿qué es esto? mira esto tú esto es lo que me tira el servidor 100% chavales mírate esto loco o sea no que me tire el servidor sino que tiene una sobrecarga que flipas mírate esto ¿me los cargo a todos o qué? ¿me los cargo a todos? ¿hago una matanza de mamuts o qué? ¿me cago en la leche? vamos a darle cera tú seguramente me reviente pero lo quiero probar no sé si cuando le atacas a un amigo vienen todos ¿no? ya ves vale lo reventamos eh lo reventamos vale quiero el aceite de pal guau 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 es que hay un huevo eh métete 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 vamos vamos dale a la fight dale a la fight vale hemos tirado a uno ya eh hemos tirado a uno a dos mira yo te los distraigo mételes duro eh ¿por qué no? ahora métete métete mételes guau guau se está comiendo todo eh dale guau guau es que se come todo tío es que son muchos ataques todo el rato tío vale vamos a sacar a otro me subimos me subimos vamos a tomar por culo vamos 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 le pegamos el puñetazo a este uno menos vale aquí vamos a farmear un porrón de aceite de pal eh mira esto ocho vale bum va venuda farmeada de aceite de pal chavales ¿cuánto habremos pillado en total? bastante eh a ver 40 no te creo en serio total 52 de aceite de pal acabamos de farmear ahora chavales tela marinera eh si eh ah que está aquí el hijo de puta míralo me cago en tu puta madre mira aquí te ibas a escapar te ibas a escapar te ibas a escapar te ibas a escapar no te lo cargues eh métele duro pero tampoco te pases eh ahí perfecto no le pegués más listo para adentro que cabrón estaba ahí pegándose un bañito tan tranquilo eh para para que 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 este tenemos este mapa que tenemos aquí uno más correcto ok y luego tenemos la isla misteriosa que está ahí al lado vale que la tenemos justo aquí al lado vale así que me voy a ir a por felda que está justo aquí y luego nos vamos a por la isla misteriosa a ver si encontramos algo interesante vamos para allá que la isla misteriosa está como por aquí o sea tenemos que entrar aquí cruzar hacia allá desbloquear todo esto y aquí tenemos un boss y la isla está aquí vale eh chicos nos vamos a enfrentar a eh felbat que no sé quién es a ver vamos a mirar a ver la foto a ver si podemos identificar un poco más eh de qué es vale parece que es como de agua de hielo o algo así vamos a mirarle el nombre nada más entrar y ahí ya pensamos que le hacemos vale es de oscuridad o sea que básicamente yo creo que el de rayo le va a dar duro ¿no? uy coño que llevo la antorcha seré gilipollas y yo pegando que me deja la munición tengo dos balillas pero bueno con eso voy bien pero voy a poner la la ballesta aunque sea y yo pegándole con la con la hostia que buena ha sido con la antorcha tío me han dado huevos es que me como las balas tío he salido de casa con ciento y pico de balas tío me las he comido pero de tirón es verdad que lo de los mamuts ha zumbado bastante balas porque he estado ahí apoyando a tope ¿sabes? vale metí a la bolita esa conseguimos que no llegue a impactar ok este pal no lo había visto nunca ¿eh? ¿en qué será bueno? siendo de oscuridad vale pegale otro ataque uno más uno más uno más vale pegale uno más y listo vale le ha cortado el ataque tío vale no 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 ya está no se la ha cargado tío le había dado la E la que le den por culo de igual tampoco es un pal que haya visto en muchos lados ni nada no creo que no es ni interesante la verdad arreglámonos arregla uno menos para la lista tachao arregláo vámonos lo bueno que aquí están están como los pals que son bosecitos los que son boses y tal y poco comunes o sea está guay venir aquí y lleno de cofres tío oh mira 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 estos no los tenemos eh nivel 45 tú madre loco a ver si podemos tamear a uno a ver si podemos tamear al menos a uno tío que este no lo tenemos tío vale yo creo que uno sí vale tipo planta o sea que yo creo que lo reventamos eh cuidado que viene que viene vale dale uff le ha dado duro ahí que no nos vea el otro eh vale ahí hay otro que no tenemos eh ya tenemos dos dos pals que no tenemos vale métele uy está cabreado ¿cuánto está de vida? aún le queda un poco menos de la mitad uff eso ha sido duro ese ataque le ha dolido vale quitamos voy a intentar guardarle un poco la vida a mi pal ¿lo probamos o qué? no que le pegue un ataque más vale ahora sí a ver no muy poca tío muy poca probabilidad tío vale ahora no te lo cargues ¿por qué hay tan poca probabilidad? iu no sé por qué hay tan poca porque ya debe necesito ya crioport más tochas tío 5% es muy poco eh las que no lo metemos ni de coña eh no 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 vamos a necesitar ya crioport más tochas eh no lo metemos ni de coña chaval vamos no que va que va lo matamos lo matamos que ni de coña lo metemos listo nada lo looteamos y chao lo looteamos y arreglado mira de tomate puta madre tú mira al menos no vamos con las semillas de tomate no 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 aquí hay que irse o sea no necesitamos las siguientes crioports pillamos los cofres y nos vamos ahora vamos a vamos a darle al nota este de aquí que tenemos que no lo hemos hecho a ver quién es creo que creo que ni lo hemos intentado este este no me suena no me suena este vamos a darle pero el anubis lo voy a pillar con las pokeballs rojas tío porque me estoy dando cuenta que las pokeballs rojas ya se me están quedando cortas uy 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 no no esos ataques tipo planta te rompen tío es que es una movida y estos putos ataques me cago en su madre vamos a tirarle el de fuego pégale ahí boom es de planta ¿no? o sea podríamos podríamos sí yo creo que el de fuego le va a pegar tenemos luego el otro hostia mete el cabrón este cuidado que no nos que no nos lo explique ¿sabes? cuidado que este no nos lo explique me cago en su madre cuidado que este no nos lo explique chavales nos diga ha venido aquí de chulito ¿no? dale dale que yo te lo yo te lo mareo que no sé que le ha pegado conmigo que no me deja en paz el ataque es efectivo contra vale es efectivo eso es bueno se ha quedado bugueado con el agro tío a ver si no me llega a alcanzar y así está más pillado ahí está pégale 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 llamarazo que te lo traigo pégale llamarazo que te lo traigo ahí buena buena hostia que se lo come toma por culo espérate sacamos al otro dale caña tú que tú eres más fuerte mierda se lo ha esquivado se lo ha esquivado dale duro está duro este pero este tipo planta a lo mejor nos interesa para luego la fight con anubis porque este está duro y es tipo planta vale lo hemos podido esquivar ese ataque esta mierda que ha pasado lagazo que con la leche dios como se los esquiva tío como se esquiva los ataques y el cabronazo vale pégale duro hostia tío que cabrón uff ahora ese te la comes ese te la comas uy 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 las bolas está duro este y es nivel 38 hay niveles 40 que no me han costado tanto te lo traigo te lo traigo te lo traigo ahí está pégale bien 900 de vida vámonos 900 de vida ¿qué está pasando? ¿por qué se han quedado pillados? ah no sé se han quedado pillados ahí uy 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 este este uy 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 vale pégale duro 600 de vida guay te ha pegado otra dura pero este está aguantando más fuerte que el otro vale pégale 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 le bajamos a 100 y algo vale se ha quedado pillado le bajamos a 100 y algo y luego y luego a ver si le bajo yo un poco y lo tameamos ay se la ha esquivado tío para 400 guau vamos hostia que he tirado al otro bueno da igual venga vamos a ver qué tal así lo aturdimos no le hago daño muy poco ¿no? demasiado poco diría yo bueno pero lo podemos bajar ¿eh? lo podemos bajar hasta el el punto de tameo ¿eh? vale 133 112 93 76 56 uno más y pokeball ahí la tienes 14% la madre que te parió tío este va a ser duro ¿eh? y encima pero pero ¿por qué no? pero ¿por qué se caían al suelo esas pokeballs tío? pero no me va bien tirarlas desde el bicho este tío se queda súper loco tío me las tira como al suelo tío menos mal que la he guardado tú porque se la iba a cargar ¿eh? a ver si la pillamos tío me quedan 10 tío vamos 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 tío que esta la quiero esta es dura ¿eh? y de las esquivas me cago tu madre tío de verdad que me quedan 7 tío me estoy dando cuenta de que ya necesito las criopods mejores tío estas criopods ya me me dan muy poco porcentaje maestro que tiene 36 de vida tío tiene puto 36 de vida tío métete bueno mal tío que la movida de las criopods la tenemos aquí nos faltan ligotes de metal 100 que locura chaval lo que nos pide ahora ya las cosas tú nos piden hasta chips chaval la madre que lo parió caruzo puro ¿qué es caruzo? ah no cuarzo puro y polímero vale el polímero sí ¿pero qué es el cuarzo puro tío? ¿de dónde lo saco? el cuarzo lo sacas de las menas que están en los biomas del norte del mapa pero del norte en la nieve o en el desierto ¿cuál de las dos? en la nieve hasta que no vaya la nieve no voy a tener vale o sea que en teoría ahora lo que voy a necesitar va a ser carbón ¿no? ah mira esta es la que tú dices claro pero ahora la movida está ¿vale? yo puedo poner una tercera base tengo dos vale es decir tengo una de metal ¿qué conviene? que quite la de metal la ponga aquí porque aquí es metal y carbón y luego ponga la tercera la nieve eso es lo más recomendable ¿no? o sea eso sería eso sería lo top ¿no? eso sería lo más tocho ¿no? yo creo que esta es una buena zona tío vamos a mirar a ver qué tal pero me parece una buena zona a unos para base y desmontaremos la de mina y la montamos aquí en un plis plas vale vamos a guardar a todos estos aquí hacemos como una carpeta ¿vale? vamos a vamos a meter al team ya de una y que empiecen a currar ¿vale? el carbón seguramente solo lo farme la tortuga así que a lo mejor tendremos que ir a por una ¿vale? porque no tengo más básicamente 12 es que somos un huevo ahora alguno alguno se va a joder la espalda durmiendo aquí ya os aviso pero me da igual que os jodan vale hay un hay hostia hay uno que está inanición herida leve herida grave madre mía se ha reventado picando carbón el tío estás estás en la mierda hermano madre mía vete a dormir chaval inanición herida grave este la va para el mar pero fijo madre mía le vamos a poner el granero por aquí detrás que no dé mucho por culo ¿sabes? si lo podemos poner aquí sería la polla así justo en el límite está un poco bugueado y tal mientras haga su función listo vale entonces tenemos el granero ¿vale? o sea ahora tenemos que ponerlo de las cosechas y con eso ya tendremos la base totalmente automatizada ponemos el trigo y las vallas no solo vallas el trigo no sirve para nada va a girar bienvenido a la manada colocamos esto aquí y listo y bueno chicos ya tenemos la mina hecha de carbón ahora podremos farmear o sea ya están farmeando pasivamente lo que es carbón están farmeando lo que es metal ¿vale? y tienen su propia fuente de comida y demás así que está de puta madre vamos a meterle ya comida en el comedor porque obviamente hasta que generen comida no pueden comer nada ahí lo tenéis para que vayan comiendo y y ellos mismos se van a generar su comida y demás o sea que estamos de puta madre el material que nos está pidiendo para las próximas pokeballs chicos es fibra de carbono no los chips estos me los pedía para algo vale para hacer las máquinas así que necesitamos cuarzo puro el cuarzo puro se farmea en la nieve así que iremos a la nieve también a farmear el cuarzo puro este y demás y y y y y y y Gracias.